¿Qué me puedes decir de Santelena? Bueno, ahorita me agarran de sorpresa. No, pues de Santelena como tal podemos decir que es un pueblo bastante acogedor, ¿verdad? Este, muy... ¿Cómo podemos decirlo así? Es muy conocido también porque nosotros los tabudos, o más que todo las personas que... Digamos, las personas mayores... Este es un pueblo que básicamente es... ¿Cómo les digo? Es cuna de maestros. Aquí, claramente, yo tengo, de hecho, tengo dos hermanos que son maestros y tengo muchos tíos que son maestros. Y aquí una de cada tres casas va a encontrar antecedentes de que o ellos mismos, los dueños de la casa o sus familiares de ellos son maestros. Yo creo que eso pasó porque aquí hubo una escuela normal. Ya te he contado esa historia. No sabes de eso vos. No, a ver. La escuela normal, no sabes que la normal nunca se ha contado. Te lo dejo de tarea. Preguntarle a las personas que son docentes que si fueron profesores de la normal. Ajá. No, no, no. Te veo sorprendido. No sabías de eso. No, no. No había escuchado de eso. ¿Cuántos años tenés? Tengo 23 años. ¿20? O sea, vos naciste en el 2001. 2001. ¡Ah! Sí. ¿No te acordás del temblor del 2001? No, güey. ¿De los temblores? ¿No conociste los colones? No, tampoco. ¡Ah! Ya, aquí ya está dolarizado. ¿O ya naciste con teléfono celular? ¿No te conoces del viper tampoco? No. Ay, de verdad. Sí. Un tonazo. ¿Y no te pones a platicar a tus padres, a tus mayores, que te cuente esa historia? Eh, casi no. ¿Cómo era el suelo tan antes? ¿Cómo era Santelén antes? Sí, suelo, bueno, buscaba fotos, fotografías de aquí, como era antes. Ajá. Más que todo, mi mamá menciona cómo era el parque. Ya, todo esto aquí, esto era empedrado, hijo. Aquí, bueno, esta no me acuerdo porque ha sido la principal siempre, va. Sí. La calle de que van los buses hasta Jucopa. Pero todas esas calles para allá eran empedradas. Yo me acuerdo. Ajá. ¿Cómo te acordás, güey? Bueno, casi no, solo cuando, bueno, aquí, hoy últimamente ha empezado a pavimentar antes de adoquines. ¿Y vos actualmente trabajás? No, estoy estudiando. ¿Qué estudiaste? En la Universidad de El Salvador, doctorado de Medicina. ¿Medicina? Sí. ¡Oh, qué bueno! Ah, mira, ves, qué bueno, bueno. Muchas gracias, amigazo. Bueno, pues, gracias. Bueno, bueno, le agradezco, amigazo, a la garraquemarropa. Gracias, güey. Bueno. Y, efectivamente, dice que lo agarré a quemarropa. Bueno, pues, así nos gusta. Bien. 23 años tiene. Bueno, pues, 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 pues Gracias.